Regresa el mejor fútbol del mundo. Este miércoles, Valencia versus Mónaco a las 12 y 45 de la tarde en el juego de ida del repechaje de la UEFA Champions League. Teletica, la nueva casa de la UEFA Champions League. Será traída a usted por Heineken y Nissan, patrocinadores de la UEFA Champions League. Gracias por ver el video.